¡Escucho! ¡Bendidos hijos! ¡Con ganas de mierda que son! ¡Al museo! ¡Porque hay pocas! ¡Pocas de la población! ¡Que estaría aquí toda la población como ese día! ¡Porque se orinaba! ¡Maricones de mierda! ¡No, no es mi gente! ¡No, no, no! ¡Nadie es a otras redes! ¡Lo importante es que... ¡No es pueblo hermano! ¡A ellos! ¡Las casas han llegado! ¡Hay criaturitas! ¡Hay bebés! ¡Hay bebés! ¡Hay bebés! ¡Hay bebés! ¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡Los muranos! ¡Los muranos ya! ¡Los muranos! ¡Los muranos! ¡Los muranos! ¡Los muranos! ¡Los muranos! ¡Muy bien! ¡Venga, envuelve tu mamá! ¿Aquí? ¿Aquí, la...? Pasa. Pasa. Algunas niñas se están ahogando allá. Otra vez esto, concha. Allá, allá. ¿Qué es allá, pedo? ¡Ey, me mire acá, carajo! ¡Lo primero que le dicen! ¡Lo primero que le dicen que están... ¡Oye, se están ahogando, lo ves! ¡Ey, mira cómo han tirado allá esa casa! ¡Jefe, mire, mire esa casa, mire esa casa! ¡Ahorita cuántos bebitos se están ahogando ahí! ¡Mire, mire esa casa! ¡Se pasaron, jefe! ¡Se pasaron, eh! ¡Míralos bebitos allá, señor jefe! ¡Mire! ¡Cállate a ellos! ¡Son abusivos, señores! ¡Son abusivos! ¡No saben lo que están originando ahorita! ¡No saben lo que están originando, señores! ¿Por qué hay problema de ustedes? ¡No saben lo que están originando! ¡La señora está reclamando por su bebé que se está ahogando! ¡Y disparan todavía justo desde la puerta de su casa! ¡Está abusivos, son delincuentes! ¡A esa gente cálmalos! ¡Señores, allá va este! ¡A esa gente cálmalos! ¡A esa gente cálmalos! ¡A esa gente! ¡Ahorita van a venir toda la gente del pueblo, señor! ¡Amenazas, amenazas! ¡Ahorita vienen, ¿no? ¡Va a venir la gente del pueblo y puede reaccionar! ¿Por qué lado está usted acá? ¿Por qué lado está usted? ¡Del pueblo, señor! ¡Ah, del pueblo! ¡Del pueblo! ¡Sí, comandante, del pueblo! ¡El pueblo, ¿no? ¡Del pueblo, comandante! ¡Aguardo de las! ¡Berrigonero! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!